La pandemia que azotó a Guayaquil y dejó miles de fallecidos, el drama para decenas de personas aún no termina y el viacruci se vuelve interminable. 62 cuerpos continúan en la morgue de Guayaquil sin ser identificados y sin tener un descanso eterno. Por ahora la Fiscalía dispuso la exhumación de cadáveres para encontrar a estas personas, como nos cuenta Estefania Arias. Es realmente doloroso no solo perder un familiar, sino ni siquiera darle como manda la costumbre un entierro digno. Carolina Zúñiga lleva un año buscando el cuerpo de su tía Zoila, quien falleció el 29 de marzo de 2020 a causa del COVID-19. La última vez que supieron de ella fue que su cadáver estaba en la morgue del hospital E.S.A.B.O.S. Y les dijeron, mira, aquí la única forma de que saques el cadáver es que tú vayas a una morgue y ellos vengan con la carroza y el féretro y le entregamos a ellos el cuerpo. Justo había personas, dice que reclamaban, le habían dado hasta un cuerpo cambiado y le estaban haciendo problemas a la persona de la morgue. Entonces, lo que hizo fue coger y decir, ya, se van, se van, no va a haber atención. Y mi prima le dice, ¿cómo? Si tengo el carro fúnebre, necesito el cuerpo. No, 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 venga mañana, venga mañana. Desde aquel momento emprendió una búsqueda incansable. Una búsqueda que también le ha tocado vivir a Jenny Villegas. Su esposo, próspero de 56 años, falleció en marzo de 2020 en esa misma casa de salud. Cuando mi hija ya fue el día sábado a retirar el cadáver, con las novedades que se lo habían llevado la noche anterior, dos contenedores con cadáveres a Pascuales y a Parque de la Paz de la Aurora. Pero en ese cementerio tampoco estaba. Sabemos que está muerto porque hay un acta de defunción, pero su cuerpo todavía no lo hemos podido enterrar. ¿Tiene esperanza de encontrarlo? Ya a veces ya no, ya no tenemos esperanza porque no sabemos qué hicieron. Durante los primeros meses de la emergencia sanitaria hubo 216 cuerpos que no fueron entregados a sus familiares. Sin embargo, varios meses después, Criminalística logró identificar 154 cadáveres. Es decir, 62 víctimas continúan sin ser reconocidas tras un año de la pandemia. Todos estos casos llegaron a manos de la vicedefensora del pueblo, Zayda Rovira. Y en julio del año pasado, la Defensoría impuso una acción de protección para estas familias. Nos hace pensar que 62 personas o 62 cadáveres fueron sepultados o entregados a familias que no correspondían. Fueron equivocados, sepultados con identidades que no les correspondían. ¿Pero qué pasa si aún así no los encuentran? Si los procesos de exhumación no determinan, no dan indicios para encontrar estos cuerpos, el Estado ecuatoriano tendrá que ser el responsable de la ubicación de estos cuerpos. Un año después, estas familias solo esperan que esta incertidumbre termine y que los suyos puedan descansar en paz. Gracias.